Muy buenas a todos gente, que tal? Aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 21 de Final Fantasy 7 Y estamos aquí a las afueras de Butai Butai o Butai, como queráis llamarlo Y bueno, en el capítulo anterior habíamos estado haciendo pues la misión, bueno la misión, la parte opcional del pueblo natal o la ciudad natal de Yuffie Y habíamos, bueno, visto como una historieta, una pequeña historia de, bueno, habíamos visto la muerte de Don Cornero Y también estuvieron los turcos por ahí metidos y tal Y habíamos conocido también al papá de Yuffie Ahora lo que voy a hacer va a ser entrar porque se, tengo que hacer una cosa y es, esto es la armería, no? Aquí teníamos que entrar a la armería porque ahora ya nos venden cosas, creo Correcto, muy bien Ha habido alguna cosilla que se me ha olvidado, eh tú, bienvenido Ataca mientras el hierro está caliente, digo Tenemos algunas de las mejores espadas recién salidas del horno Maravilloso Maravilloso, maravilloso, maravilloso Vamos a comprar, eh, todas Esta Esta Y esta Fijo De aquí alguna más Quizá Te voy a comprar esta Yuffie Para tenerla Aunque quizá venga más adelante con algún arma mejor Para hacer la apagoda, digo, eh Entonces Vamos a dejarlo así, de momento Esperad un momentito, no sé si tenía alguna cosa más debajo Creo que no, pero bueno, vamos a mirar por si acaso No Vincent, tal, me habéis dicho que utilice a Vincent Sí, veremos los personajes, los veremos Quiero avanzar por lo menos hasta el segundo CD Gente Y quiero venir Porque aquí Esta es la casa de los gatos, si no me equivoco Correcto Aquí, si os fijáis Hay unas escaleras Que no sé por qué no No vine En... Cuando estuve aquí En el capítulo anterior Y aquí tenemos una materia de absorción PG, gente Entonces esto Coño, ¿qué pasa aquí? Vale No es que fuera una cosa Importante que nos dejáramos Pero bueno Hay que intentar rapiñar todo lo posible Ahora nos vamos a ir de aquí Y sabéis a dónde nos vamos a ir, ¿no? Al templo de los ancianos Bueno, en el capítulo anterior ya había colocado todas las materias y demás Voy a... A ver un momentito Sí Vale Tenía todo colocado más o menos a mi gusto Si no me equivoco Las materias y demás Sí Exactamente Esto está un poquitillo así a fuego Pero bueno Vale Me puede valer Aunque había hace enemiga Igual no me hace falta a mí Y se la podría poner a... No, de momento no Ahora sé que vamos con las materias un poquitillo así rarillas Pero lo que quiero... Bueno, es más que nada por el equipo, ¿no? De los personajes Es por el tema de subir las materias rápidamente Ya tendremos tiempo Uff Luego hasta subir al nivel a tope Hasta subir al tope de nivel, gente Va a costar bastante O sea que hay mucho tiempo Así que Sin problema Tenía que haberle echado un Eter al otro Pero me puede valer Eter no lo voy a utilizar Claro está Mmm ¿Cómo tengo a este aquí? Ay, Dios mío De mi vida y del amor hermoso, gente Me van a matar Ya verás Por bobo Me matan por bobo, gente Ya veréis Por llevar las magias de esta manera Tío Las malditas materias Mmm No, no Tifa, no te mueras Eh... Clown, no te mueras Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Qué mal hecho Qué mal hecho, eh Qué mal hecho Barret, no te mueras Ataca Oh, esa contra Rikina Muy bien Vale Y ahora podemos echar No tengo fuego Más más ¿Dónde estaba? Bueno, no pasa nada Ahora atacamos Y ya está Tengo que mirar un momentito Lo de las materias Pero bueno Es el tema de De que no puedo poner Un todos con fuego O un todos con curar Porque No están juntas Las materias O sea, las materias Las ranuras de las materias Por culpa del equipo Vale Han dado un montonaco De cosas Eh... Qué uso Qué uso Eh... Podría utilizar un... Sí Puedo utilizar una carpa Perfectamente Correcto Sí Mejor una carpa Los éteres también me pueden valer Para algún combate Que se me... Que se tuerza, gente Pero lo que... Nuestro destino ¿Cuál era? El templo de los ancianos El templo de los ancianos Si no me equivoco Tenía que parar por algún lugar Para que me dijeran Dónde estaba La localización Del templo de los ancianos Si no me equivoco Mierda No cambié la invocación Gente Me vais a... Me vais a llamar tonto De nuevo, eh Madre mía, tío Bueno, no pasa nada No pasa nada Pero sí, sí Se me olvida, tío Además contra estos enemigos Aquí se sube bastante bien de nivel Creo que lo he hecho un poco Ahí a lo rápido Pero bueno Bueno, me puede valer Atacamos Atacamos Y ya está, eh Vale Vale Venga, movimiento Ahora tenemos que localizar El templo de los ancianos Ya os dije más o menos Dónde estaba Que es una de esas zonas Pero Hay que ir antes A otro lugar Si no No podremos ir Porque... Bueno Ahora lo vais a ver Es más Recuerdo Creo que las primeras veces Que lo hice No, no Las primeras veces Que lo hice Las primeras veces Que jugué al juego Bueno La primera vez Básicamente Luego ya lo sabes ¿No? Pues me costó un huevo Localizar el... ¿Por dónde continuar la historia? Básicamente Al menos que tienes de guía Pero la primera partida No la jugué con guía Ni mucho menos Por aquí Correcto Esos puentes Movedizos Me he acordado de milagro Gente Pero de milagro Vamos a poner Shiba Por ejemplo Muy bien No ¿Dónde estás Shiba? Vale Se me ha ido por ahí A la pospongo Ifrit Al corre Ahí tenemos a Potrillo Lo volvemos a coger Y nos volvemos A... Ahora os digo A dónde Bueno Ahora lo vais a ver Último combate aquí Que quiero sacar a Ifrit Venga Rikin 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 Buah Ifrit aquí no Tío Prefiero hacer esto Gente Así Sin más Yo creo que así sobra Venga Muy bien Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es venir otra vez aquí No puedo ir por allí ¿No? No Pues tenemos que venir A este continente De nuevo Gente ¿Recordáis que nos dijeron Que para el templo de los ancianos Bueno Tendríamos que Hablar con la gente Para saber dónde está O cómo ir O lo que fuera ¿No? Vale Coño Vale Vamos a cruzar por aquí Vamos a ir al área de Góngaga Otra vez O de Góngaga Góngaga ¿Recordáis dónde era, no? Donde conseguimos la materia de titán Aquel reactor destruido Pues ahí tenemos que ir Hace espada Venga Genial La casita Bueno Ahora los enemigos De esta zona Ya son más fáciles Es normal Es una zona Que hemos pasado antes Bueno Antes En capítulos anteriores Por lo tanto Los bichines Pues son más flojitos Bueno Casi llegamos a 2000 De vida con Tifa A ver si sube Va un nivel por detrás Tifa Un hiperriking Creo que tenía que ir por A roder por aquí Sí Vale Maravilloso Mierda Quería pegar al otro Tío No lo movió Qué pena Bueno Ahora este cae rápido ¿No? Venga Perfecto Vale Pues ahí es donde tenemos que ir Al área de Góngaga Por esa zona Tenemos que ir Tengo ya ganas De eso De avanzar un poquitillo Más en la historia Y Y Y poder empezar a moverme Un poquitillo Por el mapa Y bueno Cositas varias Tortugas de mierda ¿Cómo? ¿Se doy así? Oh Muy bien Ah Tengo para pegar fuego A todos Lo había dejado así En el capítulo anterior Vale 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 Se me pasa por no mirar bien Vale Genial 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 Venga 28.000 Todavía tengo bastante dinero O sea Que maravilloso Vale Creo que era por aquí Tengo que ir a por Ay Que voy a tener que ir a por el Me parece que voy a tener que ir a por el Boogie Ay Dios mío Ay Dios mío Que voy a tener que ir a por el Boogie Gente Madre del amor hermoso Claro Ahora tenemos que cruzar un río Vale Nos vamos para atrás Tranquilamente Venga Perfecto Vale Pues hay que volver para atrás Si no me equivoco Aquí no nos dan casi experiencia Ahora Sí claro Es que tenemos que cruzar por aquí Es que no nos queda otra Que tener Que tenemos que volver a por el Boogie Gente Ay Qué grande Qué grande Bueno No pasa nada Venga Vale Bueno Vamos poco a poco Lo que pasa es que estos enemigos También puedo coger y hacer así Que no he escapado casi Creo que he escapado una vez Me parece No No quiere Ahora Vale Muy bien Ya está Lo puedo hacer Pero bueno Que no No conviene tampoco Depende del combate Igual no conviene Ay me cago en todo Un momento Un momento Un momento Claro Por ahí había cruzado con el Boogie Tengo que dejar el Potrillo ahí Maravilloso Potrillo Semi guía Pues Exactamente Ahí tenemos el Boogie Vale Ahora sí Bueno Pues nos ha salido mejor Rápido Diga que con el Boogie luchamos Por cierto Con el Boogie luchamos Bueno Aquí tenemos Lobetes Creo Y si no me equivoco Algún demonio de esos chungos ¿Qué pasa tío? Dejar a tifa Cloud revienta gente Cloud revienta Va a ser daño Uy ya veréis Ya veréis Qué hostiazo Si cuando tenga el golpe subido Vais a ver Todo el rato Critiquines Riquines Bueno Y demás materias que hay Y objetos Uy ya lo veréis Uy que grande Tengo muchas ganas tío De De ya tener Empepinados a los personajes Pero bueno De eso se trata Hay que ir Poco a poco ¿No? Estemos subiéndolos Poco a poco A ver estos Si los vuelo rápido Vale Hijo de su madre Venga A tomar por saco A los dos Buah Buena magia Lo que pasa que Creo que se divide Me parece que se divide El daño ¿O no? O no Igual no se divide No se divide Lo que pasa es que Estos resisten bien el fuego Sí Debería llevar otra magia Pero bueno Ya iremos Colocando esas cosas Ahora mismo Tampoco es que nos No ralentice mucho Los combates son Bastante sencillos O sea que No tenemos ningún problema Gente Vale Pues A ver si cruzamos el río Llegamos a la zona de Gonga Y tenemos que ir a Ahora os diré a donde Coño Debería de curarme Estos enemigos son muy pesados Gente Pero muy pesados Vale Ok Hacemos esto Voy a echar unas curitas Venga Si está bien Vámonos Vamos a cruzar por aquí Y tenemos que venir por aquí Si no me equivoco Ahí está Esta es Gonga Y si recordáis Allí detrás Teníamos una casita Maldita piromirada De mierda Gente Vale Maravilloso Blando Para curar Petrificación Ah vale Está aquí Correcto Hacia yo Digo Coño Nos bajamos Y recordáis que había estado aquí Y no había nadie Pues ahora hay alguien Eh Otro cliente Has elegido un lugar apartado Pero Pero si lo buscas Pero si lo que buscas Es la piedra angular Es demasiado tarde No la tengo La piedra angular Quedaos con ese nombre La piedra angular Dice Claude ¿Qué? ¿No has venido a buscar eso? La piedra angular Es la llave que abre la puerta De un templo muy antiguo En algún lugar Ahí lo tenemos No vas a creer lo que oyes Pero oí que era El templo de los ancianos Maravilloso El templo de los ancianos Uuuu Ja 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 No lo toméis en serio Es solo una leyenda ¿Cómo que? ¿Dónde está la piedra angular? ¿Dónde está el templo? Cambiemos de tema ¿Dónde está la piedra angular? Ya lo he vendido Sí, bueno Para decir verdad Realmente no lo quería vender Pero Ese tipo tenía algo Que te daba La sensación de que No era una buena idea No vendérsela ¿A quién se la vendiste? Correcto Al manager de Goldsauter Creo que se llamaba Dio Dijo que la pondría En su museo Luego Luego se marchó de aquí Ahí lo tenemos Gente ¿Dónde está el templo? Venga Solo es una leyenda Pero si fuese cierto Sería una bomba Ahora que lo mencionas He oído hablar de que De algo denominado Magia de destrucción final Que se suponía Que estaba oculta En algún lugar En el templo de los ancianos Magia de destrucción final Cloud está flipando Venga Te dije que no te lo tomaras En serio Vale Ya está Esto nada Cambiemos de tema Todas las armas que ves aquí Las hice yo mismo Pero últimamente No he podido obtener Los materiales Creo que aquí podemos Hacer algo más adelante ¿Qué fue eso? Ah Vale ¿Me lo hagas abrir también ahora? Ey No me hagas las cosas Difíciles Vale Vámonos Vale Y ahora ¿A dónde tenemos que ir, gente? Bien sencillo Tenemos que cruzar por aquí Ahí tenemos Gold Souther Queremos ir a Gold Souther Y desde aquí Desde ahí abajo No podemos ir Oye ¿Y este enemigo? Una mierda ya Vale Creo que desde aquí abajo No se podía ir Tenemos que ir desde Corel Que yo recuerde Es más Aquí no puedo bajarme No, aquí no puedo bajar ¿Qué cojones? Tenemos que ir desde Corel Del Norte El pueblo natal de Barrett Y es desde aquí Como veis Volvemos por muchos sitios De los que hemos pasado Ya lo dije Pasamos por casi todas las zonas En las que hemos pasado Se vuelven a pasar Estos enemigos los recuerdo, gente Pero No sé si llaman igual En Final Fantasy VIII Pero recuerdo que En Final Fantasy VIII Maté El horror de Bichos de estos, tío Muy parecidos a estos No sé si son los mismos El mismo nombre Pero eran muy parecidos, gente A las afueras de Star La gran ciudad De Final Fantasy VIII Vale Aquí estamos de nuevo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas tú? Un pleno de tipos Llamando a los turcos Vinieron diciendo Que habían pagado 10.000 hills Por una roca llamada Piedra Angular Cuando les pregunté Que cuánto pagaban Que cuánto pagaban Por una piedra normal De las que se encuentran aquí Me golpearon En la maldita cabeza Normal El próximo tren Llegará pronto El abuelo El abuelo De momento De momento Vale, sí Esto fuera O sea que por aquí No tenemos nada Nosotros lo que queremos ir Es a Battle O sea A Gold Souser Y en Gold Souser Tenemos que ir A Battle Square Que es donde está Dio Creo que está en Battle Square Ahora me parece ¡Ay! ¿Cuánto dinero tengo? Tenía que haber mirado El dinero que tenía Aunque quizá ahora También pague 3.000 A ver 32.000 Estoy muy justo Si necesito dinero Para otra cosa No voy a tener O sea que yo creo Que vamos a pagar Solo Aquí vendremos Más adelante todavía Gente Aquí hay mucho que hacer Tenemos que hacer Correr con los chocobos Para entrenarlos Hay que hacer cositas Y veremos Los minijuegos Y demás cositas Vais juntos Un pase sencillo Son 3.000 30.000 No voy a pagar 3.000 Y sí Los bolsados Los billetes No son válidos Bueno esto ya lo sabemos Aquí en Gold Souser Hay muchos lugares En los que tienes que pagar Con GP Pim 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 Vale Y el punto de guardar ese Es con GP Y tenía que haber guardado Quizá cuando Cuando he subido Pero bueno No pasa nada Ahora creo que tenemos Que ir a Battle Square Que es aquí Si no me equivoco Vamos a ver Correcto Tenemos que encontrar A Dio Que está aquí Me parece Bueno Supuestamente Nos habían encerrado Por haber matado A mucha gente Y mira Vale Un momentito Espérate Hostia No tengo para guardar En serio Bueno no pasa nada Es verdad No pasa nada No pasa nada Correcto Claude Vamos a ver Te voy a echar Un Ether Cloud Y te voy a cambiar Alguna materia Oh si Te voy a cambiar Alguna materia ¿Por qué? Porque ahora mismo Quiero aguantar El máximo posible Le voy a cambiar El equipo también ¿Eh gente? Le voy a poner esta No Es que ahora mismo La que mejor tengo Es esa tío Murasame Espada de ayuda Equipo inicial Ahora mismo No sé que hacer Gente Yo creo que voy a poner Esta O esta quizá Que tiene buenas ranuras Y hay daño Si Y el abrigo Lo voy a quitar Y voy a ponerle Algo más decente No El abrigo está bastante bien Ahora mismo Yo creo que así Tengo que ponerle Una magia de curar Por lo menos Que me la dé Alguno de estos Y no sé si Magia de A ver Que tenemos por aquí Voy a poner hielo Voy a quitarle Robar Que me da destreza No Suerte Voy a quitarle Algo de esto Contraataque No Lanzar Voy a quitarle Sentir Y te voy a poner A ver Esa curita ¿Dónde está Barret? No Quizá Igual prefiera La de Esta Ya te la devolveré Recuperar Vale No sé si tendré Que poner alguna cosa Tengo también Lo de habilidad enemiga Y tal Y larga fila Contraataque Bueno Yo creo que así La entrada es para los Concusantes Que se hayan escrito Por favor Y sirvete aquí Uy 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 Que aquí no es ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? Maldición Aún no tengo Suficientes puntos Eres nuevo aquí No entonces ¿Quieres que se explique La arena de batalla? No me interesa Que me expliques La arena de batalla Gracias Vamos a ver aquí Un momentito Ah Será aquí ¿No? Eh Correcto Es aquí Ahí como veis Hay una piedrita Es la piedra angular Correcto Vale ¿Cuánto tiempo Sin verte joven? Te gusta ¿Eh? ¿Me la dejas? Eh Eh Lo siento Pero no se alquila Hmm ¿Cómo ha sido ¿Cómo ha sido Bueno Conmigo En el pasado? Puedo Dejártela O sea Dejártela Con una condición Correcto Una condición Divertirme Vale ¿Qué quieres que haga? Venga Eh chico No Jejeje No es nada Realmente difícil Este es el área de batalla Muéstrame como luchas Muéstrame como luchas Solo tú Joven Espero ver Una buena lucha Correcto Gente Ala Directamente Por eso me estaba preparando Porque sabía yo que Ya vamos directamente Y esto Oh Vale Un logrete Y uff Vale Aquí lo mejor que puedo hacer Igual Gente Es hacer esto A ver si me Si me libra Y luego curarme Porque mira la vida Como la tengo Aquí Eh Principalmente No Da igual lo que hagamos Quiero decir Da igual que matemos Hasta donde lleguemos Porque Eh Vamos a A lo que vamos Quiero decir Eh En esta zona no te matan O sea Tú llegas Hasta donde llegas Entonces Esta es la zona Donde supuestamente Bueno Supuestamente no Eh Más adelante Conseguiremos El límite final De De Cloud Creo que es aquí ¿No? Me parece que es en Estas batallas Tienes que hacerte Tienes que hacerte lo entero Claro que sí Lo que pasa es que ahora Es como una prueba De diversión Para Dio Para conseguir La piedra angular Nada más y nada menos Y ahora Vamos a ver como funciona Nos echamos una batallita Y ahora tenemos Eh Puntos de batalla actuales Sigo Por supuesto Vamos Le damos a seguir Inicio de ranura Y aquí Según lo que Nos salga Pues nos quitan Nivel Toma Nos acaban de quitar Nivel Por hablar Cinco niveles Por debajo La que acabo de liar Vamos a echar Trino Otra vez Es lo que mejor Podemos hacer No tío Mira lo que me acaban De echar gente Tenía que haberme puesto La magia para Para echarme Suna O sea La movida esa Para quitarme Las magias Pero bueno Está bien Hasta donde lleguemos Nada más Vamos a ver si Trino acaba con ellos Ahora estar Cinco niveles Por debajo No lo sé Si 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 Trino Yo creo que Bien Por supuesto Hizo ranura PM Me bajan el PM La mitad Vale No pasa nada De momento Y a este Ataques Dame un golpe Límite Muy riquín Aerolito Y ahora me voy a curar Voy a curarme Voy a aprovechar a curarme Este enemigo Tampoco meterá mucho Espero que no lo mate Vale No lo he matado Perfecto Ahora nos echamos Una cura Y luego Regenerar Gente Me lo echo directamente No voy a morir Si me voy a morir Que cojones Ataca Si me voy a morir Lo he matado Pero me muero Quizá una poción Que mal Porque me tenía que haber echado Eso primero Que mal lo hice Vale Piedra angular Ya vendremos Ya vendremos Bien Nos veremos otra vez Jejeje Correcto gente Tenemos La piedra angular Y ahora lo que hacemos Ahora lo que hacemos es Aguacar el ala Pero Jejeje Vamos a aguacar el ala Donde está Creo que es este ¿No? No 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 Esto no era Es esto Aquí ¿No? ¿Qué haces? Dale Coñe No Estos eventos No ¿A dónde es? Ah vale Maravilloso Ahora Decimos que nos vamos De aquí ¿No? ¿Y qué hace este tío aquí? Empleado Perdón señor Lo siento El tranvía no funciona Jejeje Ahora no Lo siento de verdad Me temo que no se pondrá en marcha Hasta que sea O sea Hasta que esté reparado Y aquí aparece El gatete ¿Qué pasa? Muy mal Pero sucede Muy bien Me gusta la traducción Ya sea Alojémonos en el hotel Allí me conocen Iré a hablar con ellos Maravilloso Gente Venga Te lo diré una vez Termine las reparaciones Maravilloso Pues nos toca quedarnos En Goldsauce A pasar la noche Gente ¿Qué os parece? Y aquí estamos en el hotel Rikin Rikin No siempre tenemos La oportunidad De estar juntos Así ¿Eh? Cloud ¿Qué hay sobre ello? ¿Puedes decirnos Qué ha ocurrido hasta ahora? Realmente no sé Lo que pasa Porque no estaba aquí Al principio Sí Estoy totalmente a favor Buena idea Dice Vincent He estado aquí Desde el principio Y tampoco sé todavía Qué diablos está pasando Cloud ¿Qué diablos está pasando? Venga Dínoslo Estoy cansado Muy bien Probaré Puf Estamos siguiendo A Sephiroth Sephiroth Debe estar buscando La tierra prometida La tierra prometida Dice Sid Una tierra llena De energía Mako O Al menos Es Eso es Lo que creen Los Inra No sé si realmente existe Los Cetras Dice Aerith Los Cetras Regresan A la tierra prometida Una tierra que promete Felicidad ilimitada ¿Cetra? Esa especie De enfermedad Eso es lo que llaman Así Eso es lo que se llaman A sí mismos Los ancianos ¿Eh? ¿No oíste a los viejos En el cañón Cosmo? No se sabe Dónde está La tierra prometida De los ancianos Dice Aerith Buscas y viajas Hasta que los sientes ¿Sabes? ¿Qué es la tierra prometida? ¿Sabes qué es la tierra prometida? A Aerith ¿Lo sientes tú también? Creo que sí Bueno Así que Sephiroth Está viajando por el mundo Porque busca la tierra prometida ¿Prometida? ¿Eso? ¿Es eso? Coño, gente Mirad Fijaos esos fantasmitas De ahí abajo Qué buenos Qué grandioso Eso Y algo más Es lo que busca La materia negra Dice Cloud Me lo contó Dio Dice Kaisith Me lo contó Dio Que un hombre Con una capa negra Buscaba la materia negra Ni siquiera sé Lo que es la capa negra ¿Cuántos hombres Con una capa negra Y tatuajes con números hay? Dice Tifa Ya sabes Claro Mi tatuaje es número 13 Pero no llevas capa negra ¿Cómo lo conseguiste? Me lo puso Ojo Todo lo demás Son heridas de guerra Pero el número Me lo hizo Ojo Correcto Así que Hay por lo menos 13 Perdón, gente Maravilloso Ya lo sabes Aerith Dice Aerith Ya lo sabes Creo que Ojo Les hizo algo A esos hombres De las capas negras Pero no sé Qué tienen que ver Con Sephiroth Esos hombres De las capas negras Por eso creo Que deberíamos ir Por el mismo Sephiroth Sí, yo también Es todo demasiado confuso Y... Lo siento Olvídalo Creo que estoy cansado Dice Aerith Tengo que ir a mear De pie Me voy a la cama ¿Qué? ¿Así de repente? ¿Qué? Es esto Me voy a la cama Venga, todos para la cama ¿Es esto todo? ¿Y qué pasa con la materia negra? Dice Kaisit No lo comprendería Es aunque te lo contara Dice Cloud Ahora tenemos que pasar A la acción Empezamos mañana Venga, muy bien Venga, movimiento Cloud Que dice R13 Soy el número 13 Me voy a volver loco también No sé lo que te hizo ojo Pero has estado Bien hasta ahora ¿Verdad? Pero Sé fuerte Es lo único Que te puedo decir Pero yo Para R13 Sé fuerte Joder Tifa No eres el único Que está preocupado Tifa está un poco estresada No creo que lo esté Que lo está No creo Lo que está pasando Pero estamos en una mala situación Dice Kaisit Y el Zid allí tirado De gente Oye Zid Volvamos a nuestras habitaciones Uy, uy, uy Estos dos El Zid está ahí dormido Habrá bebido un poquitillo más El amigo Zid Vale Ahora estamos en una habitación Con tres camas Y aparece A Eris Eh, eh ¿Qué pasa? Dice Cloud ¿Quieres que salgamos? Dice Eris ¿Qué? Una cita O nunca has oído A ninguna O nunca has ido a ninguna No me tomes por tonto Bueno, no Bueno, no de verdad No de verdad Jejeje Ah, ja, ja No Solo un crío confuso Oh, bueno Venga, vamos Eh Bueno Toca momento Romántico, gente Esta noche Es la noche mágica Todas las relaciones Son gratuitas Ah, ja ¿Qué tal vosotros dos? Va a haber una función divertida En el Event Square Venga, vamos Pues para allí que van Para el Event Square Bueno, ahora Se dan un Un rulé por ahí, ¿no, gente? Felicidades Sois nuestra pareja Número 100 de hoy Vosotros dos seréis Los protagonistas En la función De esta noche ¿Qué? Oh, no No es difícil Actuad como queráis Y el resto de los actores Os taparán Uff Pues se han metido En una buena Venid por aquí ¿Eh? Claude está Anonadado Parece divertido Venga, Claude Hagámoslo Venga, vamos para allá Narración Hace mucho Mucho tiempo El tranquilo reino De Galdia De Galdia Fue cubierto Por una sombra Tenebrosa El maléfico Rey dragón Bálvados O Bálvados Acaba Acababa De raptar A la princesa Rosa ¿Qué pasará? Entonces apareció El legendario héroe Alfredo Es Alfredín Ahí Caballero Dice caballero Oh Tú debes ser El legendario Héroe Alfredo Oye Te toca Tú Oh Tú debes ser El legendario Héroe Caballero Alfredo El héroe Caballero Lo presiento Por favor Por favor Salva a la princesa Rosa Ahora habla Con el rey Ahí aparece el rey Dando un rule Oh Legendario Héroe Alfredo Has venido A rescatar A mi amada Rosa En la cima De una peligrosa Montaña Habita el maléfico Rey dragón Bálvados Él ha secuestrado A la princesa Rosa Pero ahora No puedes vencer Al maléfico Rey dragón Habla con alguien Que pueda ayudarte Le viene un brujo A un hechicero Con quien El caballero O el mago El mago Gente El caballero Es un poco Bobo Yo soy el gran Mago Borman Que deseas Saber La debilidad Del maléfico Del maléfico Rey dragón Las medidas De la princesa Oh ¿Qué pasará después? Oh Legendario Héroe Mira No sé Que ha sido Eso Gente Ah sí Ya sé Que ha sido ¿Qué? MRD Vale ¿Te atreves A ignorar Al maléfico Rey dragón? Yo soy el maléfico Rey dragón Malvados No he hecho daño A la princesa Te esperaba Socorro Legendario héroe Así ¿Quién es tu enemigo? Dilo El maléfico Rey dragón El rey Es el rey Ya basta Dice el rey Deténlo Cloud ¿Qué haces? La función es un desastre Me estoy volviendo loca Oh ¿Os haces ignorarme? Bueno Podríamos haber seguido El tema Se podría haber seguido Perfectamente ¿Por qué no te callas? Deslenguado Toma ya Y lo que hemos hecho Es que Eris Se enfade Oh Mi Qué princesa tan fuerte Así la heroína rosa Y colorín colorado El cuento El cuento se acaba Lo rayo mío De mi vida Bueno A Eris Tened en cuenta Que En este juego Determinados actos Que hagamos Con A Eris O con Tifa Pues Supuestamente Yo es que no lo tengo Bien claro Las cosas que cambian Pero puede cambiar Alguna cosa Y bueno En principio Podría hacerlo Con a Eris Pero Me da igual Hacerlo con a Eris Yo como salga O sea No es una cosa decisiva En el juego Ni mucho menos No cambia nada La historia Pero puede cambiar Algún Algún texto ¿No? O alguna Cosita así Rara Oh Ha sido divertido Vamos a subir A la góndola Venga Dos por favor Aquí tienes dos billetes Disfrutando de las Vistas De Gold Souser A ello vamos Mira que vistas gente Impresionante Anda Que bonito Tenemos musiquita De De amor Venga ¿Cómo se mueve? Ahora sí Ahora sí Vemos algo Carreras de Chocobo Gente En su pleno esplendor Es tan bonito Bueno pues esto cuando lo veías Te parecía una pasada Cuando salió el juego Es bonito ¿Verdad? Al principio me preocupaba El hecho de que te fueras De que fuerais iguales Dos personas completamente diferentes Pero con el mismo aspecto La forma de andar Los gestos Creo que le debo haber visto otra vez En ti Pero sois diferentes Las cosas son diferentes Y Cloud No dice ni pío Cloud Te estoy buscando Dice Iris Cloud Cloud flipa un poco Quiero conocerte Pero estoy aquí Dice Cloud Lo sé Lo sé Lo que quiero decir es Quiero conocerte Bueno Cloud No seas tonto Chiquillo Este es momento romántico ¿No? Momento en el que A Eris ya Dice Venga Lo he pasado muy bien Esta noche Salgamos juntos Otra vez ¿No te gustaría Estar conmigo? ¡Aaah! No No es eso Si vamos a decirle Que si Vamos a hacer Al menos el momento Un poco romántico ¿No gente? Oh No me fastidies Mira que hora es Más vale Que nos marchemos Vale Pues bien Cloud Se ha quedado Bobado Con los encantos De Aeris Ahí llegamos ¿Y qué hace este Por aquí Paseando? Eh ¿Qué hace Kai'Side? Kai'Side ¿Y qué es eso? Cloud Está Como diciendo ¿Eso? ¿Qué es? ¿Es esa la piedra angular? Eh Kai'Side ¿Eh? Detrás de él Como locos Gente Como locos Ha entrado por esta Por esta Por esta Pijín Que te pillo Que te pillo Sale ahí Mamón Eh ¿Por cuál se coló Gente? Creo que por este ¿No? Míralo Míralo Por Chocobo Sí señor Sí señor El cabrón Nos está Robando Gente O eso parece ¿No? Mira Mira Tío Mira 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 Esto Aquí Y le tira Al Sen Este En la piedra angular Toma ya Bien hecho Pues Por esto Esta es una de las cosas Por las que Bueno Sí Es una de las cosas Por las que Yo os decía Que este era uno De los personajes Más Que menos me gustaban De Final Fantasy En general Oye Espera un segundo No voy ni a correr Ni a esconderme Sí Yo soy un espía Me contrataron los Shinra Tócate los huevos Tócate los huevos Confiaba en ti No puedo creerte No pude remediarlo ¿Qué tal si continuamos Como si nada hubiera sucedido? Tócate los huevos Gente A mí Yo cuando Yo veía esto Y yo decía ¿Pero qué cojones Me está contando Este traidor? Nada de eso Kaixit Hay que tener mucho valor Para pretender ser un amigo Siendo un espía Pues ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? Si lo intentases Estarías perdiendo el tiempo Este cuerpo No es más que un juguete Mi cuerpo real Está en el cuartel general De los Shinra En Midgar Desde allí Controlo este Este De juguete Controlo este Vale En fin Así que eres de Shinra ¿Quién? ¿Quién eres? Dímelo No puedo decirte Decir mi nombre No vamos a ninguna parte Dice Claude ¿Lo ves? Te lo dije Hablar no solucionará nada ¿Podemos continuar el viaje? ¿Crees que bromeo? Dice Claude De acuerdo Soy un empleado de Shinra Pero no somos totalmente enemigos Hay algo que me molesta Creo que en vuestra forma de vida No os pagan No os hablan Pero aún así Resveréis vuestras vidas Y continuáis el viaje Solo verlo me pone Me hace pensar en mi vida No creo que me gustara Si las cosas terminaran Como ahora Etcétera, etcétera A Erich se aburre Nunca dirá la verdad Un espía es siempre un espía No podemos seguir con alguien así Venga, date cuenta Justo como lo suponía No sacaremos nada en claro Hablando contigo Podré preparar algo Por si pasaba algo así Escuchad esto Papá Tifa Tócatelo huevos Es Es Marlène Es la señora de las flores Señora de las flores De modo que tendrás Que hacer lo que te diga Eres de lo más bajo Bueno, ya veis Que tienen a Marlène Supuestamente, ¿no? No quería hacer esto Utilizar trucos sucios Y tomar rehenes Pero así son las cosas Sin compromisos Así que continuamos Como antes Y listo Ahí lo tienes Traidor Embustero Mañana en el templo De los ancianos No ¿De dónde está? Sé dónde está Te lo diré más tarde Por supuesto que iremos Por los Sinra Pero tendrás que enfrentarte A esto A eso Bien, estamos atrapados Tendremos que hacer algo A hacer lo que dice Me pregunto si Marlène Está bien Me pregunto ¿Qué le pasó a mamá? Ese es el tema, gente Porque Marlène Recordar que Se había quedado Con la mamá de Aeris Y bueno Después de esta noche Así tan movidita Una noche bastante movidita De amores y desamores El exil recibido Muy bien Aquí no hay nada más Hace muchas gracias Porque se ríe Mira Jeje Ay, Dios mío Vale, pues creo que Ya tenemos que salir de aquí Vámonos de aquí Bueno, ahora se lo estamos contando A todos, ¿no? ¿Por qué has tardado tanto, Claude? O no se lo contamos O sí El templo de los ancianos Creo que si El templo de los ancianos Creo que si vamos Con el potrillo El potrillo del este Hacia el mar Lo encontraremos Del este hacia el mar Bueno, vamos pues ¿Quién va a ir? Quiero ir yo seguro que voy Dice Aeris Oh, tenemos que llevar a Aeris Con nosotros Que en este caso Vamos a Llevar a Barret No Sí, vamos a llevar a Barret Por Tifa Y ya Los otros personajes Ya los veremos No os preocupéis, gente Que ya los veremos Vale, Aeris la podemos dejar Ahí colocadita Está muy bien Ahí detrás Lo que sí Vamos a mirar A ver qué equipo Tenemos para Aeris Porque Tenemos un doble Y otro doble Oh, me gusta Al menos podemos ponerle Coño Vale Perfecto Si te pongo Vida Vamos a ponerle Espíritu Venga Vale Lo que tengo que hacer Primero Será quitarle Las materias A A A Tifa Lo que vamos a hacer No tenemos el PHS todavía Y imagino Que las materias De Tifa No las tengamos Quitadas ¿Verdad? O sí ¿Y estas materias ¿Qué hacen aquí? ¿Esto se lo pongo Por poner? No No Vamos a ponerle esto O Sí Esto Luego ya miraremos a ver Vale En principio Vamos a ir así A Cloud Por cierto Tengo que quitarle otra vez El tema este Claro 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 Cloud Te tengo que quitar Volver a quitar Las cositas Hoja runa ¿No? Y el abrigo Lo tiene bien O sea que En principio Esto es así Tengo que quitar esto Y poner alguna otra cosa ¿El qué? No lo sé Sentir Por ejemplo ¿Qué tenemos? Sentir No lo tenemos Quizás sentir ¿No? Puede valer Manipular Tierra SuperPM Sentir Que estaba aquí abajo Que quizás sea este Sí Porque este Bueno Tiene más o menos Venga Da igual Vale Tifa Ya sabes No Ya sabes No Olvida Olvídalo Vamos Vale Nada Nada Tenemos que salir de aquí Pues hasta luego Vale Un momentito Gracias por venir Al hotel fantasma Para hacer reservas Vaya el mostrador A ver Aquí ¿Qué tenemos? Esperad un momento No sé ¿Qué hay aquí? ¿Qué mierda es esta? Qué gracioso Muy gracioso Muy gracioso ¡Ah! No vale Qué susto gente ¿Qué? Muévete Sin el verdugo Bienvenido ¿Eh? Comprar ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tenemos por aquí? Pantalla sonora Silencio Blando Petrificación Vamos a comprar unas pocas De estas cosas Nos sobrarán más adelante Antídoto Para curar el veneno También nos puede valer Éteres Voy a comprar otros diez Para tener Plumas de fénix ahí de sobra Pociones no quiero Que tengo de las otras Y así me vale Adiós Señor verdugo Nos vamos de aquí Porque aquí no tenemos más que hacer Ahí arriba están las habitaciones Estos para dormir Los señores fantasmas estos ¿Dicen algo? No No dicen nada Vámonos de aquí Maravilloso Hemos sido traicionados gente A ver Estatium Creo que ahora sí Podemos marchar de aquí Vamos a marchar de aquí Aquí de momento No tenemos nada más que hacer Podemos continuar Creo que el tren Ya esté en marcha Sí Perfecto Pues nos vamos de aquí Y ahora sí Lo que tenemos que hacer Es ir a Al templo de los ancianos Maravilloso Maravilloso Ahora salimos de Corel Tampoco vamos a hacer nada en Corel No tenemos que hacer nada De momento Así que nos vamos a ir de aquí Nuestro objetivo es El templo de los ancianos Y vamos a salir de aquí Vamos a coger el potrillo Y vamos a ir hacia el este Cambiamos cámara Perfecto Venga Vamos a por el potrillo A por el buen potrillo Gente Unos combatines Vamos a ver a Eris Un poco A Eris no le hemos jugado nada Gente O sea que Vamos a invocar A Ifrit Por ejemplo Tranquilamente Bueno El contraataque es lo que tiene Hay un viajero Un viajero Hay una cueva En la que tiene un tipo Que está durmiendo Y ese tipo Creo que si no me equivoco Nos daba Necesitamos tres objetos Para conseguirlo Bueno ya iremos viendo Ya lo iremos comentando Todo eso Que es que queda tanto tío Que El día que me pongo a hacer las cosas Que ya Me haré ahí yo Pues mis apuntes Para Empezar a hacer las cosas Y cuando Ya tengamos el El CD2 El CD2 Bastante avanzado Pues ya Me haré mis apuntes Y tal Para ir Haciendo las cosas Y tal Y bueno Iremos poco a poco Con lo de los chocobos Iremos Iremos buscando Equipo Localizaciones Localizaciones Bastante Complicadas A las que se pueden ir En determinados puntos De la historia Tenemos que ir a ver Bueno Tenemos que ir a ver Muchas cosas Aquí lo veremos Todavía nos tienen que salir Las armas Y toda la pesca O sea que Queda muchísimo De momento Tenemos que ir Al templo de los ancianos Ya que Ahí es donde tenemos que ir A buscar a Sephiroth Mierda Ranas Gente Vale Pensé que las ranas No las iba a matar Bueno A estas dos No las maté Mejor no matarlas Aeris está a nivel 32 Al menos van subiendo contigo Se quedan unos niveles Por detrás Pero van subiendo contigo Para que luego no tengas Tampoco Tanta dificultad A la hora de subirles El nivel Porque es que si no Jotrillo Estás para aquí atrás Sí correcto Va lo que sea Da igual Continuo yo creo Que les voy a hacer más daño A ver Por cierto Tenemos que ir Recordáis Cuando pasamos De la granja De Chocobos Oh Contraataque Maravilloso Entonces ahora Contraataque Por cierto Tenemos O sea Me hace dos Contraataques En batalla Vale Perfecto Lo que comentaba De De la granja De los Chocobos A las minas De Mitrilo Tuvimos que cruzar Por una zona De Pantanosa Donde había una serpiente Que era la Midgard Zolom Que es a la que queremos También Ir a matarla Bueno Antes de matarla Queremos conseguir Su habilidad enemiga La de Beta Así que También iremos A por ella Y tengo mucha curiosidad De llegar a la zona Donde hay unos enemigos Que se llaman Los Malbor O los Malboro En este caso Aquí No sé si era Dependiendo del Final Fantasy Les llamaban de una manera O otra Que eran los calamares Esos que echaban El aliento ese Que Aliento fétido Podía ser O algo de eso Que te dejaba Pues En la mierda Más absoluta Vale Tenemos al potrillo Y ahora tenemos Que ir a la zona De A ver el mapito Un momento Gente Y quizá Podemos cruzar Por el río Si Podemos cruzar Por el río Aquí a la izquierda No podemos ir No podemos ir Pero ahí Hay una localización En el fondo Del estero Lo que pasa Que ahora No lo podemos ver Pero hay una Una cubita ahí Que entraremos Más adelante Ya veréis Quién Quién hay ahí O qué hay ahí Y ahora pasamos Para otra zona Con el potrillo Maravilloso Por una zona Que no habíamos estado antes Y tenemos que venir Por aquí No sé si por ahí abajo O por aquí Ahí Es aquí ¿no? Ahí está Correcto Esta es la islita Que os decía yo Y esta es la islita Donde está El templo De los ancianos Maravilloso Maravilloso Ahora lo que voy a hacer Es luchar un poquitito Sí Me apetece luchar un poquitito Ver los enemigos de aquí A ver qué tenemos por aquí Y este es el templo De los ancianos Gente Aquí fue Me acuerdo En la primera partida Que jugué al maldito juego Gente Que Eso me da furia ¿no? O ¿Cómo se llama? La movida Que atacan solos No hace falta que ataque esto Y pegan más además Bueno A Eris ya veis Que no pega una mierda La pobre Pero atacan solos Sí Atacan solos Y bueno Llegaba ahí Al templo Y necesitas la piedra Aquí no se puede entrar Tal No podías pasar a ningún lado Y decías Me cago en todo Y decías Con la de puntos Que hay De localizaciones A las que ir ¿A dónde voy? Pues hasta que encuentras Por primera vez La casita del herrero este Ahí en el área de Gonga Para localizar La piedra Para que te comente De la piedra angular Pues te cagas Imaginaos Unos mosquitos Bastante asquerosos La verdad Y para ahí Tenemos otro continente Para ir al fondo Ahí empieza Otra Tranquilita Aquí solo hay de estos ¿No? Nada Imposible Imposible No No puedo hacer nada No puedo hacer nada Que ataque en ellos solos Vale Ah no A Eris A Eris Si puede A Eris Si puede Titán Le será algo No creo Me da a mí que no Me cago en todo Malditos mosquitos Tío Menos mal Que no hacen mucho daño Y menos mal Que Claude Pega Demasiado Madre mía ¿Por qué atacáis al mismo Hombre Melones Oh Buen critiquín Me gusta Vale Muy bien Muy bien Bueno Vamos a echar unos combatines más Y vamos a dejar el capítulo Gente En el siguiente capítulo Nos vamos a entrar al templo De los ancianos Que hay bastantes cosas Por hacer Vamos a ver Fuera que hay Correcto Y bueno Básicamente ahora Lo que toca es eso Avanzar Y en cada zona Que pasemos Pues recoger El máximo De cosas posibles Este El toro de Yura Este Hola Cuerno doble Cuerno doble Cuanta vida tiene Cuerno doble Contraataque Muy riquí en el Contraataque Tiene muy poca vida Y aquí no dan casi experiencia A ver si encontramos Otro enemigo Un poquitillo más ¿No? Mierda Está triste este ¿Por qué estás triste Barret? Bueno Esto lo vamos a arreglar Rápidamente Dándole A todos Además ¿Dónde están? ¿Los hiper? Estaban más arriba Igual Vale Hiper Hiper Correcto ¿Para qué es eso? Para subir Para que el límite Te suba Antes Al ser golpeado Estar furiosos A ver Un enemigo Más Por aquí Hombre Así vamos viendo Los distintos enemigos Que hay Hola Ahora dos toros De miura Vale Toma ya Bueno Como ves Sube mucho Oh Que Critiquín Le ha metido a Eris Cachabazo ¿No? A la sanadora De momento No lo vamos a utilizar O sea que Un sismo 2 A ese Por ejemplo Y a correr Y Cloud está en el límite No No ha muerto Pues más de estos Oh Habilidad de cono doble agotada Vale 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 Ese se ha muerto Golpe A ver que tal No hace nada ¿Por qué? Porque no Todavía no Vale Con ataque Tengo que subir Golpes Lo que pasa es que cuesta mucho Subirlo Es muy Una habilidad O sea una materia Que cuesta mucho Subirlo al siguiente rango Pero bueno No pasa nada Y esto es para lanzar Le voy a lanzar Un cuento Es un arma Pero que tampoco LOL Me cago en todo Es un arma Es un arma Ahora que fuera Un arma importante No creo Las podemos Nuez pepio Esto es una nuez Para los chocobos Vale Venga Algún combate más Aquí imagino Que sean Las estas Si Y bueno En el siguiente capítulo Nos vamos al templo De los ancianos Y de que pasemos Del templo de los ancianos Tendremos que ir a otra zona Ya lo veréis Bueno Siempre hay que ir a otra zona Claro está Límite de cloud A ver que tal Vale Está bien La casita Murriking Traición Vale Perfecto ¿Qué nivel Llevamos? 40 Recuperar De barret Genial Ha subido A El recuperar De barret Me parece que ha subido A normal O sea A regenerar Sí Regenerar Este Fufa Aún le queda Algo menos De la mitad O sea Que aún Le queda Bastante Vale Pues vamos A utilizar El ala sanadora Ahora mismo Con Aeris Y cerramos El capítulo Gente Buah Tío El ala sanadora ¿De qué? ¿De qué? Si me están trinchando Y podría haber utilizado Algo ¿Eh? Lo que pasa Que bueno Al final No puedo Utilizar Nada Si no paran De atacar Tío Vaya dolor De globos Gente Madre de Amor Vale Ya estaban Tardando A quien quiere A quien quiere Pues nada Así No acabamos En la vida Vamos 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 Bueno Poco a poco Poco a poco Menos mal Que quitan Nada y menos Si no Vamos Te despellejan Venga Venga pa' casita A pastar Vale Bueno Pues vamos a quedar aquí En el siguiente capítulo Templo De los ancianos En búsqueda En la búsqueda De Sephiroth Gente Así que nada más Un placer Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima